Música Sueño con poder hacer música cada día de mi vida en cualquier parte del mundo. Llegar a la escala de Milán no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Tuve la suerte de conocer a este director, Pavo Jarvis, el que ve mi trabajo, me ve dirigir y le gusta lo que ve, piensa en mí como persona un poco idónea que reúno lo que él necesita para trabajar con su asistente en el Teatro de la Escala. El asistente está ahí un poco como ayuda psicológica y como compartir opiniones, ideas sobre la música. Obviamente también si el director necesita que el asistente dirija por él en algún ensayo, incluso llega a la oportunidad de algún concierto. El director es una persona que dirige independientemente del género femenino o masculino. Yo no necesito a una mujer como referente para decidir ser directora, pero sí soy consciente que ayuda, ayuda a tener, pues eso, en este caso, alguien como tú, de tu género, que haga lo mismo que tú, para que te incite y te ayude a seguir adelante. Cuando uno termina de dirigir es como... has sentido un placer absoluto. El proceso es increíble, es decir, es un momento en el que te das por completo, te hablas sin hablar, tus sentimientos, tu yo, sale a relucir a través de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!